La guitarra es permitida donde no hay profanidad, porque es parte de la gloria, es gracia que el señor da. Esta estrofa de una tonada deja en evidencia el sentido, el significado que la guitarra tiene en el mundo campesino. Es un regalo de Dios, es parte de la gloria, entonces es muy profundo su significado, porque no solamente es un instrumento para alegrar o para acompañar algún rito o una fiesta, sino también es un regalo para el alma, para el corazón, totalmente apegada a los sentimientos de cada ejecutante y de cada oyente también, es muy importante. Entonces este es el instrumento a través del cual las cantoras campesinas han sabido participar activamente y entregar su sentir además en todos los encuentros colectivos de su comunidad, a través de tonadas, cuecas, valsas, etcétera. Y hay una tonada que recogiera mi maestra Gabriela Pizarro en Chillán Viejo en el año 1968 a Rosario Manzor. Escuchemos esta tonada interpretada por Milka Ramos. La guitarra es permitida, donde no hay profanidad, porque es parte de la gloria, que es gracia que el Señor da. Hoy que es parte de la gloria, que es parte de la gloria. En esa guitarra quiero comunicar mi pasión, quiero afinarla primero para explicarla mejor. Quiero tirarte las cuerdas, que queden todas iguales, y el solcito de los bordones, con mis tormentos y males, el solcito de los bordones. Y el solcito de los bordones, que atormentan a mis brazos, cuando tengo mayor pena, con mi guitarra lo paso, cuando tengo mayor pena. Mi licenciado le pido al cielo, que es mi guitarra un sentido, que se quiere lamentar, un corazón afligido, que se quiere lamentar. Esta guitarra es una guitarra muy antigua con clavijero de madera el antiguo, el que más gusta y gustaba a las cantoras sobre todo para los cambios de afinaciones les gustaba mucho este tipo de clavijero una guitarra muy liviana muchas de estas guitarras llegaron de España pero en los campos gustaban mucho las guitarras que se hacían en las cárceles guitarras firmes, pesadas que aguantaban mucho los tamboreos y antiguamente las primeras cuerdas que utilizaron estas guitarras fueron las cuerdas de tripa cantora Rosa Hernández ella cuenta acerca de estas cuerdas mi papá dice que mi abuelita cantaba en cuerdas de tripa dice que las estiraba a mi abuelita bien alto, dice las tripas de abuelita las estiraba y las estiraba y las dejaba, las medía después y las dejaba que se secara y después que se secaba la ponía en el leite luego aparecieron las cuerdas de alambre que se vendían en rollos según me han contado y entonces la gente las cantoras o quien pudiera cortaba el largo de lo que se necesitaba y se afinaba la guitarra se amarraban acá pero luego aparecieron los encordados de acero que son las cuerdas que aún más gustan en el campo ¿por qué? porque suenan más firmes más alarmantes como dicen ellas y son también hay mucha más facilidad para los cambios de afinación ¿ya? esta las nylon las cuerdas nylon se utilizan pero no gustan demasiado y en esta guitarra que tiene tantas afinaciones también ahí en estas guitarras como digo hay técnicas de ejecución distintas técnicas de ejecución que son el rasgueo el trinado el picoteo el ligado y el punteo ¿no? pero les voy a mostrar en esta afinación tercera alta un par de rasgueos eso sería un poco de rasgueo luego los trinados luego los trinados el ligado el picoteo el picoteo ¿qué es lo que más conocemos? ¿no es cierto? el punteo ese serían algunas de las técnicas de ejecución entonces ahora queremos presentarles dos temas instrumentales dos temas instrumentales que son muy antiguos muchos de ellos un vals y una cuadrilla llegaron como partituras para piano y que o para guitarra también pero que rápidamente pasaron al repertorio campesino aprendido en forma empírica en forma oral el primero es un vals de la señora Otilia Yáñez de Talca que interpreta Amanda Montesinos y una cuadrilla entregada por la señora Matilde Díaz de Los Ángeles en el año 1989 y que interpreta Fernando Escobar entonces escuchemos esta guitarra campesina chilena ¿Qué es lo que Gracias por ver el video 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 Es un paso Gracias por ver el video 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 Iscribeteen, Adenayú, עם любой Y un poco la justificación porque esta tonada finaliza Si toman Los santos del cielo ¿Cómo serán los cristianos? Por no verlos en apuro, no les quisiera contar, por no verlos en apuro, una borrachera que hubo, y en la corte celestial, se pusieron a tomar, todos los santos del cielo. Como estaban divertidos, siguieron su gusto entero, a tocar San Agustín, me di arroba por primero, a tocar San Agustín, me di arroba por primero, le dices a Palomero, andré a llenar un barril, y le dices a San Agustín, por eso no hay para almorzar, andré a llenar un lagar, en que tomemos todito, amarren a San Benito, no se le vaya al lagar. El Divino Salvador, le regalo una ternera, El Divino Salvador, le regalo una ternera, la pusieron a San Forretera, y encuentran una sabor, llamaron a San Ramón, que él a mí me desea azar. Le dices a San Baltazar, yo le voy a hacer la sombra, echándole copa en copa, se cegaron el lagar. San Pedro con San Bernardo, por oír una tonada, San Pedro con San Bernardo, por oír una tonada, se dieron una tocada, cayeron al agua el pozo, y le responde San Pablo, y hombre no seas odioso. Y le dices a San Ambrosio, ha sido una travesura, y le dices a Ventura, vengan a tomar ociosos. ¿Para quién fue la letrita, pollito de Avellano? ¿Para quién fue la letrita, pollito de Avellano? Toma a los santos del cielo, ¿qué más serán los cristianos? Toma a los santos del cielo, ¿qué más serán los cristianos? Toma a los santos del cielo, ¿qué más serán los cristianos? Toma a los santos del cielo, ¿qué más serán los cristianos? Hola, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en este tercer encuentro de música tradicional campesina. Esta es una actividad que estamos teniendo prácticamente cada dos meses y tenemos proyectado un cuarto encuentro para el mes de octubre también. Somos una articulación de organizaciones y de esfuerzos entre ONG CETSU, el Archivo de Cultura Tradicional y Artistas del Acero, la Corporación Cultural, que hacen posible que en este momento podamos estar conversando cómo sucede después de cada ciclo que presentamos. En esta ocasión tengo, como siempre, como invitada, protagonista, a Patricia Echavarría, investigadora de cultura tradicional, con quien ustedes pudieron compartir un poco el video que anteriormente mostramos. Y también nos acompaña en esta oportunidad Fernando Escobar. Hola, Fernando. Fernando es... Hola, ¿qué tal? Él es profesor de música, investigador, docente, ¿cierto? Obtuvo el Premio Municipal de Arte el año 2019, acá en Concepción, y tiene una vasta experiencia en temas investigativos, ¿cierto? Y de ejecución musical en diversas líneas o en diversos estilos, por decirlo, música árabe, música flamenca, música campesina también. Y, por cierto, tienen una relación de trabajo de muchos años con Patricia, ¿sí? En esta oportunidad nos acompaña Fernando, nos acompaña Patricia, y esperamos tener un espacio de conversación. Les comento que quienes nos están viendo, quienes nos están escuchando, pueden hacer comentarios o preguntas a través de los chats de las redes sociales, por donde en estos momentos estamos, ¿cierto?, siendo sintonizados. Y además comentarles que vamos a dejar el video anterior colgado en las redes sociales de YouTube de ONG Censur y también el canal de YouTube de Patricia Echavarría, para quienes no pudieron verlo con, digamos, tanta precisión, porque a veces suele pasar que las señales de internet no siempre nos acompañan. Así es que les comento entonces que ese material va a quedar a disposición de ustedes si quieren volver a revisarlo en algún momento. Bien, entonces partimos conversando aquí un ratito entre nosotros y el público. Patti, quería comentarte o quería preguntarte más bien, ¿cómo ha sido este trabajo que han llevado con Fernando, ya más de 30 años entiendo que llevan juntos, haciendo procesos tanto de investigación como de proyección en relación a la música tradicional, considerando que Fernando tiene una formación académica, ¿cierto?, y tú has sido autodidacta, ¿cómo ha sido este exceso y qué proyectos están funcionando por estos días? Bueno, muy buenas tardes. La verdad es que este dúo, digamos, de formación académica y autodidacta es excelente, o sea, no nosotros, sino las actividades. Bueno, la verdad es que sí, porque con Fernando, más de 30 años trabajando juntos, yendo a terreno juntos, y analizando lo que estábamos escuchando, entonces eso ha significado que el proceso de transcripción musical, que es el que hace Fernando, haya tenido todo un proyecto en el tiempo, ¿no?, de ir descubriendo las características de la música campesina, pero también lo más importante, que la música campesina no se puede transcribir como línea musical, sino que son muchos los factores que han influido hasta llegar a la partitura. Y afortunadamente, Fernando eso lo tiene clarísimo, ha tenido una sensibilidad muy grande, ¿no?, para captar, para compenetrarse muy bien del alma de la música campesina. Entonces, eso nos ha llevado a tener varios proyectos, ¿no? En YouTube, por ejemplo, tenemos un proyecto que se llama La guitarra es infinita, en donde estamos subiendo música de distintos costores, en donde hay también un aporte en relación a las partituras musicales, y un proyecto grande que fue 20 cuecas campesinas que están alojadas en la página web del archivo, que desgraciadamente en este momento está, pues, hackeada de manera que no... Pero vamos a subirlo nuevamente, en donde allí hay comentarios musicales acerca del repertorio, está la partitura, la tablatura, es decir, más todas las biografías de los cantoras y cantores, de manera que ahí está como resumida este encuentro del trabajo de campo y el trabajo de academia. Sí, no sé quiénes han seguido estos ciclos de música tradicional que hemos venido durante este año, que es un gran complejo laboralimento fundante en el oficio del canto campesino musical de la guitarra también. Desde ahí, Fernando, ¿cómo has logrado tú manejar esto de traducir la oralidad a un lenguaje musical escrito? ¿Cómo ha sido ese ejercicio y qué desafíos has tenido que enfrentar para eso? Bueno, mira, sí, bueno, como decía Pati, llevamos mucho tiempo trabajando, bueno, aprendiendo, aprendiendo el repertorio, tocando juntos, proyectos musicales y todo ese trabajo previo, digamos, de escuchar, de preparar material, de estudiar instrumentos, afinaciones. Hace muchos años atrás hicimos un trabajo muy fuerte con las afinaciones campesinas, que fue como el inicio, digamos, como lo que enfocó este trabajo ya más de análisis, porque ahí había harto que decir, porque bueno, hasta hace mucho tiempo atrás, lo que había y lo que siempre ha habido son las afinaciones campesinas dispuestas a utilizar la afinación. Y saber la afinación de una guitarra no necesariamente sabes el repertorio que toma ahí. Ya, por lo tanto, había una necesidad de que esto de las afinaciones tenga un dato más concreto que sea la música que se toque ahí. Entonces, eso es como una primera cosa. En ese proceso, claro, lo primero que quiere hacer uno es dejar escrito lo que está ahí, exactamente lo que está ahí, y el esfuerzo es transcribir la música y tratar de que eso sea tal cual. Y bueno, hemos aprendido que esto es muy difícil porque hay un elemento que es súper importante, que es lo que uno escucha. Uno escucha selectivamente. Entonces, al principio yo escuchaba, lo que escuchaba era lo que, en el fondo, lo que yo reconocía. Con mi formación musical, con mi formación, con lo que yo había escuchado como persona de la ciudad, ¿me entiendes? No tenía la sonoridad campesina. Más encima me creía en Punta Arena, allá lejos. Mi sonoridad es más bien gaucha, por decir así. Lo que yo escuchaba más bien era esa música. Entonces, con el paso de los años, uno se da cuenta que es fundamental la escucha. O sea, el tiempo que te dedicas a escuchar y sobre todo a querer tocar eso. La práctica musical te lleva a dar una experiencia que te permite hacer una transcripción. Ahora, lo importante es que la transcripción, aquí no se acaba el tema de la transcripción, la transcripción es una herramienta. Es solo una herramienta que permite dialogar, si se quiere, con el mundo más académico, con quien quiera dialogar, en el fondo, con quien quiera estudiar o analizar esta música. ¿Se fijan? La partitura no tiene un fin, o sea, no va a cumplir nunca el fin de hacer que uno entienda qué es el mundo campesino con esto o lo que engloba todo el repertorio campesino o la música campesina, sino que es una ayuda. En ese sentido, es eso. Últimamente, el propósito más mío, digamos, está más centrado en un tema más didáctico. O sea, en qué medida podemos generar una partitura que sea fácil de acceso y que permita estudiar y acercarse a la música campesina. ¿Se fijan? Ese es como el INE general de lo que ha ido pasando con el tema de la música. Y hoy día tenemos a disposición, como dice Pati, a través de la página, ahí están las partituras, está un poco de análisis musical, y está abierta la puerta para quien quiera dialogar, conversar, discutir sobre este tema. Eso. Tengo la impresión de que ha habido mucho más interés que años atrás respecto de los aprendizajes que se pueden hacer y los diálogos que se pueden hacer entre la música tradicional campesina y las creaciones, ¿no? Las creaciones musicales que hoy día veo y noto que muchas artistas están teniendo. Acá en Concepción, ¿cierto? Hay varias mujeres, por lo demás, también, que están muy implicadas en estos procesos de aprendizaje y de creación en base a la música tradicional campesina. ¿Qué desafíos ves tú, Pati, o qué recomendaciones podríamos señalar respecto de este acercamiento? Porque tal como lo dice Fernando, la partitura, por ejemplo, es una herramienta. ¿Qué elementos podrían ser vitales a considerar en esos procesos de acercamiento y de aprendizaje? Bueno, como te decía anteriormente, la música campesina hay que entender el sentido que tiene, que obedece a una forma muy particular de ver el mundo, a una conmovisión distinta. Es decir, entramos a una cultura distinta. Y la música también. Por ejemplo, las cantoras, prácticamente todas me han dicho yo nací con este don que Dios me dio. ¿Y qué significa eso? Que de chicas, de muy chiquititas, están permanentemente en contacto con la música. Dentro del trabajo, dentro de las fiestas, las novenas, las ramadas, en fin. Hay cantoras que, una cantora me decía, yo desde los cinco años ya entretenía curado. Es decir, a los cinco años tocaba la guitarra. Otras me decían, mi papá me sujetaba la guitarra. Pero para ella eso es absolutamente parte de su formación. Y la forma de estudiar ella, su repertorio, no es con un profesor, sino que es a través de la oralidad. Es decir, ellas escuchaban o escuchan un tema y lo impresionante es que se les queda en la memoria, pero inmediatamente. O miraban la guitarra mirando como tocaba otra cantora y después la guitarra y lo repetían, lo traducían. Entonces, este proceso de oralidad es muy importante en entender cómo se da la música en el campo. Ellas reciben, escuchan un repertorio muy antiguo, que viene de muchas generaciones anteriores. Y cada generación le va entregando a ese tema su sentir. Y la próxima generación le entrega su sentir. Es decir, es un repertorio que tiene una carga emocional tremenda y que la cantora que lo está aprendiendo también le entrega su sentir. Y por lo tanto también le hace cambios. Pero es el mismo tema. Es decir, insisto, tiene un peso tremendo ese repertorio. Y para estudiar, para estudiarlo, ¿no? Tú no puedes copiar una línea musical o una partitura. Es como quien canta cualquier repertorio, ¿no? Porque ahí le matas el alma. Entonces, el estudiar el repertorio campesino significa internalizar ese tema, conocer el mundo de esta cosmovisión en relación a la música, ¿ya? Y poder traducirlo con su sentido. Pero tiene que tener ese peso. Si no, como decía una cantora, si la guitarra con la voz no está, no es cantora. Bueno, aquí no hay alma en el tema si no tiene este proceso. Por eso, lo ideal es estudiar con la cantora. Escuchando. Pero si no se puede, yo creo que es necesario que el estudiante acceda, busque la forma de conocer estos elementos que son subjetivos, subjetivos pero fundamentales para el aprendizaje. Hay que partir de la base que la guitarra campesina no es fácil. O el canto campesino no es fácil. Justamente quería preguntarle eso, Fernanda. Sí, puede verse desde fuera y desde el desconocimiento que la guitarra y el canto campesino es algo simple, ¿sí? Pero en algún momento te escuché decir, Fernando, que ahí hay una interpretación superior, por decirlo. ¿Cómo ves tú ese elemento de que es fácil, es complejo? Sí, bueno, definitivamente la mayoría de las cantoras son intérpretes de nivel superior, ¿ya? Yo he estudiado por años este repertorio, lo he tocado y la verdad que me he tenido muchos problemas para tratar de sacar. Porque, o sea, bueno, en línea general es tocar lo que ella está tocando uno lo puede hacer, ¿me entiendes? Así como las notas, eso. Pero lograr el sonido que tiene, la forma de cómo llegan las cuerdas, hay una serie de detalles técnicos que uno podría, digamos, empezar a analizar para poder sonar así, que requiere, digamos, de un estudio, de una práctica larga, ¿ya? Y como te digo, o sea, esa interpretación no depende solo de la técnica, no depende solo de cuánto toca o de lo difícil que toca, sino de la manera como lo entrega, ¿me entiendes? Entonces, ahí hay, como decía Pati, hay un tema que tiene que ver más allá porque hay un oficio, hay un hacer que tiene todo un respaldo del oído, de la memoria ancestral y está cargado con eso. Y entonces ahí encuentra, y junto con eso además son personas que aprendieron mirando, ¿ya? No son guitarristas, no tienen el oficio de guitarrista, no es como ya yo soy profesor, toca la guitarra, pero esta señora no, la señora está con su huerta, con su casa, con todos los oficios que tiene y además de eso cumple un oficio súper importante que es cantar y tocar a su comunidad, ¿me entiendes? Porque este canto tiene eso que es personal, es una cosa que está hecho para entregarse humanamente a otra persona, no es que va a grabar un disco, no es que va a dar un concierto, es una cosa que tiene un uso específico, el repertorio que escuchamos al inicio, ¿cierto? Todos son cantos que están dedicados a una situación específica, ¿ya? Entonces tiene un uso concreto en la vida cotidiana, no es una cosa que es, no es una actuación, ¿te fijas? Entonces estas personas que han tenido esta experiencia han logrado manejar ese repertorio y con elementos musicales interesantes, o sea, tú encuentras punteo, el bajo, el tema armónico, los efectos sonoros, ya, si empezamos a analizar qué tiene la música, la armonía, y eso igual es interesante porque resulta que no se trata solo de que yo tomo la guitarra por afinación y empiezo a ponerme creativo con la música, ¿me entiendes? Aquí hay estructuras, hay cosas que las cantoras evitan al tocar y otras cosas que usan al tocar, ¿me entiendes? Que están en las afinaciones y que tienen que ver con la afinación y que tienen que ver con el repertorio que ella tiene y con la sonoridad que tiene la... Entonces, no, se trata que yo así como creativo tomo la afinación y me pongo a crear y puedo hacer algo muy entretenido, pero no necesariamente es lo que está en la cultura tradicional. No sé si con eso te dejo un poco claro la pregunta. Sí. Mira, con tu comentario creo que también me abres otras preguntas porque pienso que de alguna manera tenemos que pasar por un proceso de reaprendizaje de la escucha para comprender justamente la profundidad que tiene la música tradicional campesina. ¿Por qué lo digo? Y con esto quiero pasar a que la Patti nos pueda comentar un poco desde allí, porque si yo me sitúo desde el desconocimiento, sostengo que los conjuntos folclóricos pudiesen ser sinónimos de lo que es la música campesina, ¿no? Y hemos construido desde allí un estereotipo en relación a ello. Entonces, si puedes profundizar un poquito ahí, Patti, porque siento que ahí justamente hay un aspecto muy necesario de revisar, de revisar y de redefinir en función de que para muchos los elementos folclóricos, el elemento folclórico es la identificación del mundo campesino, ¿no? Claro. No, mira, yo creo que no dudo del entusiasmo de los conjuntos, el querer hacer la música, pero creo que le falta conocimiento, mucho conocimiento. Y lo que podemos escuchar como general, hay mucha creación en los conjuntos folclóricos, pero que es absolutamente opuesto a lo que es la música tradicional, ¿no? Entonces, las cantoras campesinas, para empezar, no son artistas. Su canto está al servicio, como decía Fernando, de lo colectivo, ¿ya? Ahí hay una postura ética, ética bastante profunda, ¿no? Y los conjuntos folclóricos no estudian, cantan repertorio, pero no estudian estos elementos, ir a la fuente, ir a la raíz, al origen. Los temas que las cantoras interpretan, hay algunos que tienen 150 años o más, como los romances, ¿ya? Y tienen todo ese peso de toda esa tradición. A mí mucha gente de conjuntos me han dicho, pero es que hay que modernizar, como si lo antiguo fuera opuesto a la actualidad, ¿no? Entonces, pero modernizar, ¿qué significa? Hacer cualquier cosa. Entonces, yo creo que los grupos tienen que revisarse, repensar si realmente están mostrando, proyectando lo que es la esencia de la música campesina, ¿no? Y creo que no, insisto, lo que dije al comienzo, la guitarra campesina no es fácil. Entonces, mejor no la estudiamos. No, yo creo que los conjuntos no son representantes, con toda la buena voluntad que tengan, no son representantes de la música chilena. No solamente la música, sino que los vestuarios también. Fernando. Sí, no, te quería comentar que si uno analiza, porque en el fondo, la música de la música folclórica, hablemos de la música folclórica, no la música de la cultura tradicional, la música folclórica que se transmite por la radio, por la... Obedece a la música popular chilena, ¿me entiendes? Que tiene influencia de... Si tú escuchas cuando apareció la primera música que nosotros decimos, la música típica chilena, los cuatro guasos, eso obedece a un estilo de música muy relacionado con los boleros, que es la música que está de la época. Y es lo que nosotros identificamos. Después viene el sello que le da el cuncubén a la música folclórica, ¿te fijas? Y muchos grupos se alinean con eso. Después el neo-folclor, que le llaman, ¿cierto? Y todavía, si uno ve... La gente que hoy día participa en festivales y música, todavía compone la música en ese estilo del neo-folclor, ¿te fijas? Tampoco digamos que está muy moderno eso, ¿me entiendes? Porque no es que sea tan moderno, sino que son usos que están dentro de la música popular y se reciclan dentro de ese medio, ¿me entiendes? No están yendo a ver a la fuente, sino que se están reciclando en sí mismos. Y obviamente tiene una evolución que puede ser valiosa también como música, ¿me entiendes? Como hay gente que le gusta esa música y la consume, pero estamos hablando de música popular, ¿me entiendes? Es distinto, es un mundo distinto. Sí. Quisiera también preguntarte, Patti, en algunas ocasiones hemos escuchado decir que la guitarra está viva, tú dices que en alguna oportunidad que la guitarra es un ser, es un ser con vida, ¿sí? Para la cantora la guitarra es un ser vida, entonces si puedes también profundizar un poquito esa idea, ¿qué significa que la guitarra esté viva? Y te lo pregunto porque de alguna manera el trabajo que hacemos desde Setsur se conecta también con esta idea de que las semillas también son seres vivientes, ¿no? Entonces, así como yo creo vida a través de la huerta, al parecer la cantora también crea vida a través del canto, ¿sí? Claro. Lo que pasa es que la cosmovisión que hablamos de campesinos, ¿no? Es que todo lo que está en la tierra tiene vida, ¿no? No solamente los seres vivos como animales, insectos o lo que sea, sino que todo, la tierra en sí, las plantas, las señoras conversan con las plantas, todo, todo es un ser vivo que tiene toda la razón por lo demás. Y la guitarra, entonces, que como la cantora nació con este don que Dios le dio y le entrega la guitarra, que como veíamos, escuchábamos en el primer tema, la guitarra es permitida donde no hay profanidad porque es parte de la gracia, de la gloria, de gracia que el Señor da. La guitarra también, ¿no? Es una, recibe el don de Dios para que sea la compañera de la cantora. Entonces, eso, ese concepto se traduce en cuidarla como un ser vivo. La guitarra se bautiza, se le pone nombre. Y se bautiza porque, al igual que un niño, el bautizo la protege, ¿ya? Y la protege, ¿de qué? Del mal de ojo, de la envidia de alguna persona que la hoje o que cuando algún acompañante le tamborea la guitarra, ¿ya? No se vaya a partir, que esté protegida para la humedad con las hijas chocabras. Y como se bautiza, con un poquito de aguardiente que se puede echar con unas ramitas de ruda, por ejemplo, que son hierbas sagradas, o con la mano, ¿ya? Y entonces tiene madrina, padrino, o solamente madrina, o solamente padrino. Pero tiene que bautizarse, tiene que guardarse en una bolsa especial, o estar acostadita en la cama de la cantora. Cuando una cantora, he visto, está de duelo, la guitarra está envuelta en paño negro. Entonces, en Concepción, un señor una vez me decía, ¿sabes que mi abuelita era cantora ahí en Cosquicura? No me acuerdo lo que cantaba, pero sí lo que me acuerdo es que ella conversaba con su guitarra. Le conversaba. Entonces, todo eso son signos. La guitarra no se presta porque se pone idiosa. Y fija, no se va a afinar. O si ella toca con una guitarra en una de ellas, no la va a afinar nunca. Mucho, mucho testimonio acerca de ella. Entonces, también el contacto con la guitarra al tocarla, la guitarra no acompaña a la cantora. La guitarra canta con la cantora. La guitarra es una prolongación de la cantora. Y eso, por supuesto, le da a ese sonido una identidad muy distinta. Y en tu proceso de investigación, Fernando, me decías que has conocido, has investigado la música árabe, la música tradicional en general. ¿Qué cercanías ves con esta mirada que la Patti nos entrega respecto de la cantora, del canto campesino, en estos otros universos musicales? ¿Has podido percibir también cierta cercanía? Bueno, sí, bueno. Yo tuve la oportunidad de estudiar en el Líbano música árabe. Y bueno, ahí hay dos detalles importantes que tienen que ver, por ejemplo, cómo me enseñaba el profesor. El tocado yo tenía que repetir. Me pasaba una partitura que era un esqueleto. Un esqueleto de la melodía que yo tenía que tocar. Te fijas, estaban las notas bases. Eso no era la música. O sea, en ningún caso lo que estaba escrito era lo que tenía. Si yo me pusiera a tocar las puras notas que estaban escritas, eso no era lo que tenía que sonar. Sino que el ritmo, la... Entonces, ahí es donde, te insisto, hay un tema interesante con... Hay culturas que ya tienen resuelto el tema de la oralidad, de cómo se enseña esto. O sea, no se entiende la música árabe tocada en la UD tocando las notas que están escritas en la partitura, tal cual. O sea, yo me siento y toco eso, no es. ¿Ya? No es. En el Líbano también tuve una experiencia con un profesor de guitarra clásica en el Conservatorio del Líbano que tocó flamenco de una melodía española, pero tocó como guitarra clásica. Y yo le toqué lo que yo tocaba de flamenco. Entonces, a él le pareció súper interesante, o más interesante, o que cercano a lo que yo estaba tocando, a diferencia de lo que él tocaba, que era una partitura de una baragueña. ¿Te fijas? ¿Qué va de eso? Yo, bueno, cuando empecé a estudiar, igual hace años me metí con el flamenco porque me fascinó, es una música muy desafiante, pero con el tiempo tú te das cuenta que los grandes artistas flamencos tienen un pie muy pegado a la familia, muy pegado a lo que toca el tío, son familias que tienen un repertorio, tienen una forma de hacer las cosas, y ellos tocan de acuerdo a lo que tocan en su familia, ¿me entiendes? Hay todo un universo que tiene que ver con la cultura de ellos, y esa cultura de sobrevivir, digamos, también tiene que ser artista y tiene que modernizarse, y ellos dialogan con el jazz, con el rock, con todo, sin embargo, hay un momento que viene la fiesta familiar y vuelven a tocar o vuelven a hacer las cosas al modo que lo han hecho siempre en su casa. ¿Te fijas? Entonces, hay expresiones culturales, digamos, que son universales ya, pero que, inclusive yo, mucha gente que yo conozco que toca flamenco, si quieres tocar flamenco te tienes que meter en ese mundo, tienes que entender el idioma, tienes que entender cómo hablan, cómo los versos, la forma, ¿me entiendes? Tienes que meterte en ese universo para poder tocarlo y entenderlo. No basta con saber una partitura, no basta con hacer el mono. Bueno, si tú escuchas a alguien, de repente me pasaba que yo toco flamenco, y se toca un par de acordes, y tú das cuenta, eso no suena, o sea, es como la caricatura del flamenco, ¿me entiendes? Eso es muy visto, ¿me entiendes? Y de repente esa misma idea me surge con el tema del folclore, ¿me entiendes? Eso de que alguien hace como una caricatura de algo, porque se parece, es como este concepto étnico, digamos, de algo que es extraño, exótico, ¿me entiendes? Por eso es interesante. Entonces, sí, en esos dos, te digo, y me han perdido mucho porque me han ayudado a reflexionar sobre lo que yo estoy haciendo, y yo te digo así, yo me puedo atrever a ponerme más creativo con el flamenco, o ponerme creativo con la música que ahora es, pero en el tema del folclore soy mucho más estricto, si se quiere, mucho más estricto, me cuesta más así como ponerme más creativo, por decirte así. Eso. Quería comentarles que me han llegado algunas preguntas de las personas que nos están escuchando y nos están viendo en este momento. Tengo la impresión de que hay una necesidad, un deseo de encontrar espacios formativos respecto de esto de lo que están comentando y de la música propiamente tal, y al parecer no son muchos, digamos. Si tú entras a la universidad, a una carrera de música, difícilmente vas a poder conducir una experiencia de aprendizaje en estos contenidos. Hay una ausencia o una falta de diálogo entre aquello que ocurre, ¿cierto?, fuera de la universidad o en la vida en general, ¿sí?, y el espacio académico que se construye. Ahí hay una distancia que sería interesante de comenzar a despejar o acercar. Entonces, por ahí, una persona pregunta, dice, como profesor, si quiero aprender más para poder enseñar, ¿cómo debo hacerlo? Una primera pregunta. Y la siguiente dice, ¿dónde podría encontrar las partituras también? Bueno, como en este momento, la última pregunta, como en este momento la página no está arriba, ¿no? Yo creo, Fernando, tú tienes esas partituras y tablaturas. Sí. Con los temas de... Yo tengo un canal de YouTube, entonces podría ser que nos comprometiéramos a... En ese canal, yo no entiendo mucho la cosa técnica, pero no sé si se podrá ahí subir las partituras, tablaturas y... Algunas cosas... Sí, no, no, se puede subir la partitura, pero sí, ya que nos escribe, podemos devolverle el material, enviarle el material, hasta cuando esté disponible en la página. Si alguien está interesado en algún material, puede estar a disposición, sobre todo el tema relacionado con las cuecas, que estamos... Que está publicado ya, eso está con su partitura. En cuanto a espacio, es verdad que no hay espacio. Había un espacio, antes de la pandemia, ¿no? Donde nos reuníamos una vez al mes, el espacio del centro Curarrego, en San Pedro, ¿no? Que ojalá... Una vez que todo pueda funcionar, se pudieran hacer talleres allí. Ese es un buen espacio para acceder. Y lo otro es... También pensamos en espacios de conversación. Bueno, todo esto estamos dependiendo del término de esta pandemia y que se puedan abrir los espacios. Y lo otro es que nos escriban con cosas específicas. Encantados vamos a... a enviarles material, porque estas investigaciones están en el Archivo de Cultura Tradicional que funciona en Artistas de la Cera. Allí están, están digitalizadas, están debidamente ordenadas, pero no es un archivo para tenerlo ahí guardado y que nadie lo vea. Todo lo contrario. Nuestra misión es ser un puente entre la cultura campesina y quien necesite este material. De manera que si a mí me escriben, buscamos la forma de enviarles, junto con Fernando, de enviarles el material. O tener conversaciones vía Zoom. Ningún problema. Entonces, sería bueno entregar los correos. Sí. Aclarar que pueden encontrar información también en la página de Facebook del Archivo de Cultura Tradicional. El mail de Patricia está en este momento siendo compartido a través del chat. De todas maneras, lo vamos a mencionar. Viguelas arroba gmail punto com. ¿Sí? Con B corta y H al medio. Sí. Con B corta y H al medio. Pero como está escrito ya en los chats, lo van a poder leer allí. Si quieren, también pueden enviar un mensaje a la página del Archivo de Cultura Tradicional. Y en el caso de Fernando, no sé si tú puedes dar tu email también, Fernando, si es posible. Prof, como profesor, prof.escobar. prof.escobar arroba gmail punto com. Perfecto. Entonces, teniendo esos antecedentes, quienes estén interesados o interesadas, pueden enviar un mensaje, enviar un email para que podamos compartir esta información. Retomo lo que Patricia dice, lamentablemente, la página web del Archivo de Cultura Tradicional está caída porque fue hackeada y no ha podido levantarse por diversos motivos. Y allí justamente estaba toda esta información que están comentando estaba publicada de libre acceso. Ahora, entonces, necesitamos ir haciendo envíos personales. De todas maneras, en el canal de YouTube de Patricia Echavarría, el canal de YouTube está su nombre, también pueden encontrar algún material que puede servir de estudio, ¿cierto? Hay más de 40 videos. Claro, hay más de 40 audiovisuales que están arriba y que pueden ser, cierto, revisadas abiertamente. Por acá también hay otra pregunta interesante, también interesante, y dice, ¿cómo dialoga? Porque dice, perdón, dice, el canto campesino al ser un canto vivo, ¿cómo dialoga con este mundo rural y urbano, vivo y en transformación hoy? ¿Sí? Entendiendo que las dinámicas que están ocurriendo en el mundo han hecho desdibujar esta distancia rural-urbano, por ejemplo. Claro, claro. Bueno, mire, hay experiencias muy lindas, ¿ah? Por ejemplo, la experiencia de Linares, en donde hay una agrupación de cantoras que se juntan, cantoras y cantores, se juntan en mateadas a cantar. Pero también si los invitan a encuentros en alguna ciudad, ellos van, ¿no? y además están cambiando, cambiando su repertorio. Hay muchas cantoras que sacan repertorio de Facebook, de otros, de otros intérpretes, ¿ya? Que se comunican por WhatsApp, en fin, ¿no? Entonces, están en este proceso, pero si ustedes escuchan un tema antiguo que interpreten y escuchan algo que han sacado de Facebook, por poner un ejemplo, se van a dar cuenta que hay una interpretación que tiene los elementos del canto antiguo. antiguo. Porque las cantoras tienen en su mente versos, melodías, afinaciones, en fin, y todo eso está ahí, entonces es imposible que lo descarten, porque está todo en su memoria. Entonces, ese es un proceso natural, ¿no? Porque también hay otros procesos de cambio que son impuestos, en el campo podemos ver cómo se impuso, se les impusieron las forestales, les impusieron los bosques de pino y de eucalipto y eso arruinó la vida de la gente, arruinado. En este caso, la música es distinto, es un proceso natural. O en Quilleco también, la biblioteca pública acoge a cantores y son muchos que se han integrado más y también ellos se juntan ahí a cantar y viajan, salen y... Pero fundamentalmente hay una cosa en los dos casos de Linares y de Quilleco hay una cosa de amor por lo que yo creo que fundamentalmente el amor es el que los mueve los cantos. Bien. Y hace poco... Quisiera comentar que hace poco hubo un espacio de diálogo entre Patricia Echavarría y un guitarrista de música metal. No recuerdo el nombre, Alejandro, me parece, Alejandro Silva, que fue muy interesante y justamente allí puso de alguna manera el conversatorio, puso un poco sobre la mesa la relación o la distancia que puede haber entre lógicas musicales tan distintas, ¿no? La música de la ciudad, de la rapidez, ¿cierto? El ruido, por decirlo de alguna manera, hay sonoridades muy distintas, sin embargo, en esa conversación fue muy interesante cómo se entendía que la inspiración musical tenía una misma raíz, una misma... el mismo lugar, ¿sí? No sé qué opinión tienen ustedes de eso al respecto. Sí, a mí me... Bueno, yo vi la... Perdón. Estaba un poco nerviosa yo justamente por este encuentro con un guitarrero y que se presentó tocando y... Pero escucharlo cuando comenzó a hablar, pero me pareció muy, pero muy interesante porque también para él su motivación era el mundo que vive. Muy ligado a cómo yo expreso en un momento de cómo yo expreso el ruido cuando voy a tomar el metro. ¿Qué pasa con todo mi entorno? Entonces, bueno, aprovecho de decirles que si alguien quiere verlo está en el espacio cultural de San Antonio. Ahí encuentran... Hay cuatro encuentros ahí. justamente hoy día era lo... Es muy interesante escuchar estos diálogos. Fernando, parece que querías decir algo. No, lo que pasa es que yo creo que hay la raíz de la naturaleza del hacer música, ¿me entiendes? por la misma razón que un roquero tan importante, tan destacado como Alejandro Silva, él en su sencillez también, con todo lo que ahí expresa mucha, expresó mucha sencillez en el concepto de lo que es hacer música, la parte más personal, qué sé yo, y se evocó, digamos, se centró en eso, en el diálogo con la Pati, donde él se sentía muy identificado inclusive con este mundo, habló de que llamaba la atención y quería conocer el mundo de las cantoras porque él lo sentía lejano, pero le llamaba la atención que apuntaba a lo que él necesitaba conocer. Yo creo que un poco la experiencia lo ha vivido Patricia porque ha tenido la oportunidad de dictarle curso a más roquero y gente que está metida, digamos, en el mundo de la música popular y hoy día hay mucha búsqueda, búsqueda de identidad, ¿me entiendes? Búsqueda de sentido, porque no se trata solo de tocar, o sea, gente que toca escala rápida está lleno por todas partes, ¿me entiendes? Eso no, pero el tema de conseguir una orientación, una identidad, un sentido a la música, eso creo que es un tema fundamental y creo que el mundo campesino tiene harto que decir en eso, que es devolvernos a un centro que está un poco disperso ahora, ¿me entiendes? Y claro, afortunadamente ese diálogo fue muy bueno y estaba apuntando a lo mismo al final, eran músicas distintas, pero el centro era la vida, la esencia musical como arte, como forma de expresar sentimientos, tenían el mismo diálogo. Eso. y justamente eso es lo que pasa que es lo que tú apuntabas, Paula, que hoy día los jóvenes están muy interesados a los talleres que yo hacía, llegaban fundamentalmente gente joven y que ha seguido seguido estudiando, ¿por qué? porque andan buscando su centro, su identidad y que a través de esta música incluso han podido recuperar el diálogo con sus familias, pues son generaciones distintas. Entonces, eso a mí lo encuentro maravilloso, como los jóvenes están, no se trata de cantar y cantar música campesina, se trata de encontrarse. Y eso es muy importante. Sí. Bien, ¿y qué nos espera el próximo encuentro que estamos pensando que ya va a ser en el mes de octubre? ¿Qué es lo que nos puedes adelantar, Pati, un poquito? Bueno, yo tenemos en diálogo porque hay un grupo que son los jóvenes, las niñas y el joven que cantan en estos encuentros, ¿no? Y se llama este grupo no es conjunto, sino que por comunicación nos llamamos de prima a bordón. ¿Ya? Entonces, con ellos dialogamos y vamos poniendo los puntos que a cada uno le interesa. pero en la temática del último encuentro lo queremos hacer de cuecas campesinas. De distintas porque la cueca campesina es muy invisibilizada y tiene una belleza tremenda con unas variantes que no se conocen. así así que eso es lo que queremos finalizar con eso. Ahí hay un mundo por explorar bastante importante porque para quienes vivimos en la ciudad tal vez conocemos un tipo de cueca, ¿no? La que te enseñan en el colegio y eso sería. Entonces, tenemos por ahí un camino interesante de recorrer, bonito, de explorar, de conocer para abrir justamente yo creo que uno de los elementos que podemos respecto de estos ciclos y encuentros es que nos sacan de esta figura del estereotipo y nos permiten observar la diversidad, ¿no? Porque el canto, la voz, la relación con la guitarra también tiene mucho que ver con el lugar donde se habita, con el territorio en el cual se vive, por lo tanto si pensamos en la cueca vamos a tener una diversidad territorial también. Y en este momento es una cueca la que se conoce. Exactamente. Bien, yo creo que estamos llegando ya al momento de despedirnos. Les agradezco a ambos esta conversación, ha sido muy interesante, muy enriquecedora, espero que quienes nos están viendo y nos están escuchando hayan disfrutado también, ¿cierto? De esta primera parte donde aprendimos un poco más acerca de la tonada, aprendimos las distintas, ¿cierto? Los distintos estados de ánimo con los que se dialoga con la guitarra, ¿cierto? El velorio de angelito, la tonada pícara, ¿sí? Y también pudimos disfrutar de la singularidad de cada uno de los intérpretes. Creo que hay una excelentísima labor ahí con la guitarra que hace Fernando, que hace también Amanda, nos dieron un momento muy grato, muy grato y bien, les comento a quienes nos escuchan y nos ven que entonces quienes no pudieron ver la primera parte de este ciclo o de este encuentro pueden entrar a la página de YouTube de Patricia Echavarría, pueden entrar a la página de YouTube de ONG CETSUR y allí van a poder encontrar el material que quieren ver. Eso, les agradezco entonces, un abrazo a ambos y en octubre estamos viéndonos de nuevo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes a CETSUR. Que estén muy bien. Nos vemos mucho. Gracias.